Cheryung de Itzy habló recientemente sobre su experiencia colaborando con Changbin de Stray Kids, revelando que fue a la vez vergonzoso y divertido, debido a que durante una conferencia de prensa celebrada el 15 de octubre, Itzy realizó el lanzamiento de su nuevo mini álbum Gold. Uno de los aspectos más destacados del álbum es la sexta canción Bei, que cuenta con una colaboración especial con Changbin, el cual no solo contribuyó a escribir la canción, sino que también participó en ella, lo que entusiasmó a los fanáticos con este trabajo en equipo único. Cheryung compartió sus pensamientos sobre trabajar con Changbin y dijo, Estoy realmente agradecida de que Changbin haya trabajado en esta canción con nosotras. Como ya nos conocemos, estaba un poco nerviosa por cómo irían las cosas, pero él fue muy amable durante todo el proceso. Ella se rió y agregó, Sinceramente a veces me sentí un poco incómoda, pero en general fue muy divertido. Asimismo Yuna comentó el gran significado que tiene la canción, diciendo, La sexta pista es Bei. Esta canción es especial porque fue producida y también cuenta con la colaboración de Changbin. Además, el título Bei tiene un significado profundo, ya que combina Wei, que significa camino, con la letra V, que representa la mitad de W. Así que aunque hemos estado corriendo sin descanso, todavía no hemos llegado ni a la mitad del camino que queremos recorrer. Y es una canción con un mensaje firme de determinación de seguir avanzando en ese camino, por lo que a algunos les encantó este profundo y emotivo significado. Además de agradecer que Changbin haya podido trabajar con ellas en esta canción, esperando que la presenten juntos en algún momento.